Hola, bienvenidos a esta nueva guía de Dark Souls donde vamos a jugar la parte más profunda del jardín tenebroso con nuestro amigo el piromántico. Os recuerdo que este vídeo forma parte de la guía del piromántico, en la cual no solo explico cómo manejar esta clase, sino intento ver un walkthrough de todo el juego. Primero compraremos la llave de la puerta que da acceso a la zona más profunda del jardín tenebrosa al herrero Andrés de Astora. Luego nos enfrentaremos a unos poderosos humanoides controlados por el ordenador, los defensores del bosque. Nos daremos una vuelta por el bosque descubriendo todos los secretos que contiene hasta que finalmente seremos invadidos por un poderoso enemigo. Espero que os guste esta guía y que paséis un buen rato. ¡Vamos allá! Partimos de la hoguera de la parroquia de los no muertos y vamos en dirección a Andrés de Astora, el cual nos va a vender la llave para acceder a la parte más profunda del jardín tenebroso. Va a costar 20.000 almas, como vais a ver, o sea, es un buen sablazo. El emblema Artorias. Y podemos entrar al corazón del bosque. Realmente también podemos entrar al corazón del bosque usando una escalera que hay en la cuenca tenebrosa justo después de matar la hidra. Vale, pero bueno, nos merece la pena pagar estas almas para acceder de esta zona que es más cómodo. Bueno, os voy a comentar como siempre qué tipo de build llevo. Pues mi personaje es un piromántico de nivel 63. Llevo la armadura de hierro negro y el casco de la gárgola. ¿Por qué me he puesto el casco de la gárgola? Pues para rebajar un poco el peso y poder usar el Gran Garrote, que es el arma que llevo. Mi build es de fuerza y vitalidad y llevo también el escudo emblema de hierba que me regenera la estamina. Los anillos que uso son el anillo de Havel y el anillo de favor y protección, ya que ambos me aumentan la carga máxima y también otras estadísticas. El Gran Garrote es un arma muy divertida para PV, pero hay que reconocer que para PVP es un poco castaña. ¡Uy! ¡Que me está comiendo este! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! Y nada, estos hombres, como ya estoy viniendo con bastante nivel, pues no suponen... No son unos rivales muy dignos. Y bueno, sirven para recolectar musgo y musgo floreciente. Bueno, hay varios tipos de musgo. Son muy importantes, es muy importante venir aquí y recolectar esos musgos justo antes de ir a la zona del fantano, ya que nos van a valer para curarnos del veneno y curarnos también de las toxinas, que es casi mucho peor que el veneno. Bueno, aquí vemos la famosa puerta, pero antes que nada vamos a descubrir esta hoguera, que por cierto yo no la conocí hasta que Alvarote me la contó. Y es una buena hoguera para descansar. Vale, y a partir de aquí pues ya nos meteremos en el bosque. Podemos, y de hecho vamos a avivarla. Y entonces ya nos dará, ya nos dará más frascos estos y podremos ir con 10 frascos estos. Vale, pues nada, pues ahora cuando salgamos de aquí vamos a abrir la puerta y vamos a ver qué nos depara esta zona. ¿Qué habrá atrás la puerta que se hable con el emblema de Artorias? A ver, usando emblema Artorias. ¡Oh! Vemos muchas señales en el suelo. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurre por aquí? ¿En este bosque qué puede pasar? ¡Ahí va! ¡Pumba! ¡Un caballero! Pues nada, pues este caballero pues... Pues hay que... Es un defensor del bosque y cada vez que venimos al bosque, salvo que seamos de un pacto que veremos más adelante, pues nos ataca. Es por así decirlo, pues eso, un defensor. Y bueno, ya veis que el gran garrote este es muy lento, muy lento. Pero... Pero bueno... Para PV es un arma divertida. Bueno, los magos son temibles a distancia y cuando estamos cerca pues son unos gualtrapillas. Dejemos que se acerque y también, sobre todo la táctica de rodar, como veis es muy fácil esquivar su magia. Rodamos y golpeamos. Intentad que no les persigáis mucho porque os pueden salir, podéis luchar contra varios a la vez. Cuando se lucha contra varios a la vez, me encanta ese golpe del garrote. Se trata de rodar y creo que es el puño suave, me chifla. De los pocos buenos que tiene este garrote. Y nada, pues eso, que cuando... Si los sacamos a la vez hay varios tipos de... Hay varios tipos de personajes, como veis un mago, un guerrero, ahora nos encontraremos contra otros. Y son los defensores del bosque. Representan distintas clases. Y la única pega es enfrentarse contra muchos a la vez. Bueno, aquí aparece un clérigo, como veis, y ahí hay otro rondando por allá. Que es un bandido con su hacha. ¡Ole! Festival del humor. Nos estamos enfrentando contra tres. Así que es hora de sacar las piromancias. Y la gran bola de fuego del caos, pues hace estragos. Por cierto, no me he acordado de... ¡Uy, vaya hachazo, eh! Este hombre quita mucho. Bueno, no os he comentado cómo llevo las piromancias subidas, pero entiendo que será bastante... Bueno, aquí me ha gasto una piromancia, pero las tengo bastante elevadas, ¿vale? Lo bueno de las piromancias es que las podemos subir independientemente de las estadísticas. Bueno, aquí se ha burbeado este hombre, como veis. ¡Ay, encima no le doy! Y se ha quedado aquí tontito este ladrón. ¡Toma, ladrón! Aquí, un triple combo, que es muy bonito contra PvE, pero realmente ya veréis que cuando juguemos contra otros jugadores, pues no va a ser tan bonito. Bueno, todos estos personajes van a salir varias veces. O sea, siempre que guardemos en la hoguera saldrán. Todos menos uno, que nos enfrentaremos a él. Ese cuando lo matemos, ya no volverá a salir. Tampoco serán agresivos si nos hacemos del pacto del bosque, que lo veremos más adelante, que se hace con un gato que se parece al gato de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, os estoy mostrando aquí un poco toda la zona, porque también hay una armadura bastante chula. Que si estáis viendo mis vídeos cooperativos del hechicero con Cirdax, pues supongo que la conoceréis. La armadura del este. Y nada, comentaros que estos arbolitos, pues también nos dropean cosas interesantes. Son más duros que los que había anteriormente, ya que, pues bueno, se supone que esto es una zona avanzada. Por ejemplo, a la mariposa lunar, pues no la podemos matar nada más empezar. Pero esta zona, pues si venimos nada más empezar, pues bueno, es una zona más complicada. Quitan bastante y no es recomendable. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, veis que eso, pues vamos recopilando musgos, musgo por aquí, musgo por allá. Y ahí al fondo vemos un cadáver que tiene un... Bueno, y vemos las vistas de un castillo, que bonitas. Y estos enemigos, estas plantas agresivas. Y vamos a coger aquí la armadura del este. Cirdax, hemos descubierto tu secreto. Aquí está la armadura que tú usas. Bueno, el musgo floreciente. Este sí que es el musgo súper interesante para... Lo dicho, para antes de ir al pantano. Para que los cervatanos no nos joroben el día. Y nada, y aquí nos falta, ya os digo que nos falta un enemigo. Y aquí nos falta un enemigo. Nos falta un enemigo que cuando le matemos, ese no va a volver a salir. No me refiero a estos... A estos pesadetes. ¿Veis como no pega mal, eh? No pega mal para la armadura que llevo. Pues nada, pues continuamos con el tema. Y a ver si me sale... Salme, París. Salme, París, que te estoy buscando. Se trata de un arquero temible. Con el que tendremos un gran combate. Si algún día la encontramos. Bueno, hay que moverse por el medio del bosque y acabará saliendo. Nos empezarán a llover flechas de algún lado. Y ahí estará nuestro amigo París. ¿De dónde estás, París? Ahí, ahí estás. Bueno, realmente estoy aquí luchando contra... Contra dos, ¿vale? Porque París me está tirando flechas desde otro lado. Y... Y nada, y este no era. Este era un caballero. Y vamos a por París. Ahí, ahí te vemos, ahí te vemos. ¡Uba! ¡Garrotón! ¡Garrotón! ¡Ay, que te pillo! ¡Que te pillo, París! Vaya, se ha suicidado. Bueno, la verdad es que este hombre... Bueno, da bastantes almas, como veis. Y da... Y da loot. Así que... No os preocupéis. Si se os suicida, ya que reiniciando el juego, saliendo y entrando, os aparecerá su luz, que es el arco de París, y un uniforme, y podréis cogerlo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera habríamos visto lo que es esta parte del bosque. ¡Oh, una invasión! ¿Esto qué es? Este se trata de un defensor del bosque. Este hombre ha hecho un pacto con el gato, como os digo, y su misión es defender de la gente que ataca el bosque. Bueno, este combate quizás ya lo habéis visto, si habéis visto mis vídeos de PvP, pero si no lo habéis visto, voy a comentároslo. Bueno, aquí me ha pillado por la espalda, dos veces, ¿qué paquete soy? Y nada, esto parece que es un combate que va a acabar muy rápido. Va armado con una guadaña, y... Tiene muy mala pinta el tema, eh... ¡Qué rápido va a morir Power Bazinga! Esto es lamentable. Bueno, como veis, este... Es muy bonito este bastón para PvE, pero es muy lento. Pero bueno, por cambiar de arma, como sigue siendo un arma de fuerza, pues me quité el espadón... El espadón de serpiente para esta zona. A ver si le pillo. Por cierto, llevo... Este creo que lo llevo subido a más 10. Ahí le he pegado una buena, como veis le he quitado casi toda la vida. Y, oye, si le enchufo puede ser que tenga alguna opción en este combate. ¡Oh! Ahí va, ahí me ha dado. Me ha dado duro. ¡Me ha dado duro! Como veis estoy intentando con el asalto y puño... Alante y puño fuerte, con ataque y ensalto, a ver si le encalomo. Ya os digo que el resto de los golpes son muy lentos. ¡Ay! Ahí le tendría que haber dado. Esto es injusto. A ver, a ver, a ver. Esto está muy emocionante. ¿Quién ganará este duro combate? ¿El defensor del bosque o el invasor del bosque? ¡Toma! ¡Gran victoria con el garrote! Le saludamos. Y ya os digo que es un... Es un... Ha hecho el pacto del bosque y se dedica a defender el bosque. ¿De acuerdo? Perfecto. Y bueno, entonces ya solo me queda mostraros lo que ocurre si os salís del juego. Y si habíais perdido el loot de París. Y ver que lo podéis recoger aquí. Que tiene un arco muy interesante. Y... Y ya está. Y unas humanidades gemelas que siempre vienen bien. Bueno, aquí acaba este vídeo. En el siguiente vídeo vamos a ver la parte más profunda del bosque. También hablaremos del pacto del bosque, propiamente dicho. Y nada más por ahora. Espero que os haya gustado. Que hayáis pasado un buen rato. Y ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos y queréis más guía del piromántico. Pues viene muy bien que pongáis me gusta o dejéis algún comentario positivo. Y que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Un saludo, buena suerte y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video